Cuando apareció el primer disco de 21 japonesas, mucha gente se preguntó por qué ese extraño nombre. Porque ni eran 21 ni eran japonesas, eran vascos y estaban capitaneados por Checho Ben Goetzea, un cotizado creador de canciones al que le han grabado artistas de todo tipo. Aunque eso sí, las mejores se las reserva para su grupo. Basta con escuchar su último trabajo, Cerca del Aire, en el que recrea alguno de los mejores temas de la carrera del grupo. Checho Ben Goetzea, al frente de 21 japonesas, ha elegido en sus sueños como regalo para todos vosotros. Vamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!